En el carnaval, baile a la calle de noche, baile a la calle de día, para que juntemos nuestra sala de día, baile a la calle de noche, baile a la calle de día, que el viejo baile con la vieja mía, baile a la calle de noche, baile a la calle de día, baile a la calle de noche, baile a la calle de día, para que juntemos nuestra sala de día, baile a la calle de noche, baile a la calle de día, baile a la calle de noche, baile a la calle de día, baile a la calle de noche, baile a la calle de día. Música Para que no tengo que tratar de escribir Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Y que llego bailes con las viejas mías Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Para que no tengo que tratar de escribir Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Rampam, rampadam, rampadam Rampadam, rampadam, rampadam Rampadam, rampadam, rampadam & rampadam Rampadam, rampadam, rampadam Baila en la calle, de noche, baila en la calle Para que no tengo que tratar de escribir Música Que el Diego baile cuando la deja fría Baila en la calle de noche, baila en la calle de día Baila en la calle de noche, baila en la calle de día Para que un témole tras alegría Baila en la calle de noche, baila en la calle de día Rampado, 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 rampado Que el Diego no fue, eh, eh Baila, 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 no se caiga Baila, 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 baila Música Para que junte hoy nuestra alegría De donde va y de la calle Y que el viejo baile con la vieja mía Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Baila en la calle de noche, de día Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Para que junte hoy nuestra alegría Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Y que el viejo baile con la vieja mía Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Para que formemos una galabía Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Y que todos bailen de noche y de día Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Para que contemos nuestras alegrías Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día Rapa, rapa da, rapa, rapa da, rapa, rapa da, rapa, rapa da, ah! Esto está bueno, ¿no? ¡Bobby! ¡Baila, Bobby! 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 Gracias por ver el video.